Tras las peleas y descalificaciones que se han dado durante la interna presidencial de Morena, la cual finalizó el día de ayer con el nombramiento de Claudia Sheinbaum como coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, en Quintana Roo, el presidente del Consejo Estatal del partido llamó a los simpatizantes de las otras corcholatas a cerrar filas en pro de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. A este llamado se sumó también Patricia Casados, comisionada nacional del Partido del Trabajo en Quintana Roo, así como Renan Sánchez Tajonar, líder del Partido Verde Ecologista de México en la entidad, quien aseveró que el proceso interno del partido gobernante fue impecable. Estamos con la doctora Claudia Sheinbaum, estamos de celebración y lo más importante, estamos en unidad. Desde Quintana Roo quiero asegurarles que la doctora Claudia Sheinbaum cuenta con grandes aliadas y aliados que la acompañarán en esta lucha hasta el final, hasta el triunfo. En cuanto al proceso interno para elegir a los candidatos y candidatas a las 11 alcaldías de Quintana Roo, las diputaciones locales, federales y las senadurías que se renuevan también en 2024, la dirigencia de Morena en la entidad informó que todavía no son tiempos para ello, pero pronto comenzarán a trabajar en las convocatorias. Para más novedades Quintana Roo, Iván Cadena.